Hola chicos, ¿cómo estás? Soy yo, Faito, la noticia, soy el campeón número 55 de Minecraft, y hoy soy Deadshot, el mejor asesino del mundo. Y como pueden ver, por fin conseguí tener pollos en mi pincha, fue bastante jodido, tuve que ir al bosque ese donde ya aparecí al comienzo de la serie, y explorar bien a fondo, para poder... Encontrarme esos pollos, ¡Y vean ese cabezón! Un bebé de ese cabezón, ¡Uy! Una, la cabezón, una cabezón. Muy bueno. Está lloviendo, y durito, ¿no? Así que vamos para arriba. Tengo que poner esto. Me lo encontré allá, buscando estos pollos, en una cueva cercana a ellos. Me lo encontré, este hierrito. Así que... ¡Uy, cuaput! Este marica, ¿cómo...? ¿Cómo apareció aquí? ¡Atácalo, Snoopy! ¡Muérdelo! ¡Uy! 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 Es un asusto muy vasto que hacía un esqueleto aquí. Noches de miedo, versión Minecraft. Y hay un piro aquí. ¡Ah! Pero no botó la... La maldita... Ahora se laggeos, Snoopy. Venga, no botó la maldita armadura. ¡Uy! Pero eso me asusto muy vasto. Bueno... Ah, y aquí... Yo vamos a ver si tengo 17 diamantes. Porque... En un charco de lava que estaba explorando, que creo que está ahí como... Más o menos en vídeo. Pues... No... No está en vídeo toda la exploración de cómo lo encontré. Sino... Que está en vídeo es... Lo de... El... Eh... Como que estoy explorando yo de abajo de obsidian. Eh... Me encontré... Una vaina de 8 diamantes. Uno... Calle. Y... O sea, todo estaba debajo del charco de lava. De un charco de lava. ¡Todo debajo de un charco de lava! ¡Todo debajo de un charco de lava! Así que... Es muy pino maldita más que me siento traicionado. Ok. Ah... ¿Qué razón? No, es noche. Miren para abajo. A comer... Cerdo. Para acá. Oigo un zombi cerca. Típico. Esto debajo de... Esto debajo de mí. Ah bueno. No. Terras. A verlo por ahí. Creo que es porque ya está... Tan iluminado abajo. En las minas. Y por aquí cerqué la montaña. Que... Aparecen aquí. Uy, qué caído este son. Uy, yo cierro la puerta. No te asusto. Lo que yo digo otra vez. Noches de miedo. Versión Minecraft. Guau, 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 guau. Un poquito de lag. No te asusto. No te asusto. No te asusto. Porque... No te asusto. No te asusto. No te asusto. Casi se lo que está viendo por las ovejas. Estoy pensado a creer que será un problema. Porque los lobos... Pues ya lo había hecho en el vídeo que iba por las vacas, ¿no? Los lobos... Verán a las ovejas y dirán... Mmm... Que rico. Y eso se rompió nada. Bueno, al menos esta vaina de calabaza ya está creciendo. Esta vaina es el que voy desde aquí. Aquí es el que voy allá. ¿Cuál podría ser la fuente de oscuridad que haga que aparezcan esas criaturas cercanitas? No hay ninguna fuente de oscuridad. Ninguna. Ninguna. Esqueleto. No estás en casa. Qué mal. No se me imagino cómo va a estar eso allá abajo. Wow. Mother of Lack. Espere, espere, espere. Para arriba. Sólo por ponerme a cuadrar esto. Ok, ya va. La vaquita se convirtió en una vaca grande. Ok, vamos a... Hacer que hagan de las suyas. Más de las vacas. Eso es incesto, pero pues... Qué más puede uno esperar esto, eh. Qué mal. No puedo hacer que... Retiro. Uesh. Matañero. ¿Qué hace una araña ya? Soy Archu. Estaba terminantemente prohibido. Parecía explayar. No sé, no sé. Creo que a esos mos nos vale, que... No sé. Venga, venga, venga. Bótenme una zanahoria para poder... ...seguir más ramos. Eso no es una sanadoria, zumbi estúpido Inútil Uy, se equivoca el bolsito Vamos a sonar Saltito, saltito Por aquí A minar, piros, a minar Seguramente se preguntarán No, pero que fado está como Desanimado Pues si es que estoy grabando esto ya como a la 1 de la mañana Y acabo de volver de la casa de mi tío De la noche de las velitas Y pues hice una vaina ahí como con queso Y yo, uff, que rico Y me lo comí todo Y después Ese quesito tenía sus consecuencias Uff Empezar Unos dolores de estomago Pero de Aquellos Pues si Ahí está ahorita que me morí Uff O sea que me morí ahí en vida Cogiéndome el estomago El dolor No, es muy bueno No voy a negar que estaba rico Eh huevos Para que Que tanta suerte tendremos Para hacer que aparezcan los Otros pollitos Muy bien Vamos a hacer esto sabiamente Conociendo mi Mouse A ver Una aquí Y el otro Aquí Y los lanzarepa Nada y Muy bien, así que Yo fighto dentro del corral De gallinas Hola poquitos, me despido No olviden, comenten, like Suscríbete a su favorito Compártanme el video Y el canal con los conocidos Y nos vemos en la próxima Chao